La investigación pesquera y acuícola es indispensable para la sustentabilidad de nuestros mares, costas y aguas interiores, fuentes de desarrollo y bienestar para México. La Luna se encuentra a 384.400 kilómetros de la Tierra, sin embargo, hoy en día conocemos más de su superficie que el fondo de nuestros mares. Por esta razón, el INAPESCA por medio del buque de investigación, Dr. Jorge Carranza Fraser, está dando a conocer los misterios de nuestros mares para beneficio de México y el mundo. En esta ocasión, se describen tres montañas submarinas que no estaban descritas y se ha propuesto, sean nombradas en honor de grandes científicos mexicanos destacados en la pesca y la acuacultura. Rodolfo Ramírez Granados, biólogo pesquero con un profundo conocimiento de la pesca y de la acuicultura mexicana, sobre todo, un visionario que con una auténtica pasión y amor por México plantó la idea de crear el Instituto de la Pesca, que por su pertinencia sigue estando presente al servicio del sector pesquero y dando apoyo invaluable a las autoridades encargadas de administrar y conservar los recursos pesqueros y acuícolas del país. Sembró con su ejemplo la semilla de una mística de trabajo y de entrega desinteresada para el instituto. Mauro Cárdenas Figueroa Es considerado como el pionero de la biología pesquera del país y a él se deben los primeros trabajos científicos sobre el camarón, fue el primer director del Instituto Nacional de Pesca durante el periodo de 1962 a 1968, cuyos principales logros se encuentran. La construcción de las estaciones de investigación, la contratación de personal y la adquisición de equipo para la investigación pesquera y acuícola, la instalación de los primeros campamentos tortugueros y el cuidado de las crías, la iniciación de los trámites para conseguir, a través de la FAO, un programa de capacitación para el personal técnico, la publicación de los anales del instituto, con un total de 113 trabajos de divulgación y el primer atlas pesquero nacional. Daniel Yuch Belda Fue un investigador connotado de las ciencias pesqueras, con una vasta producción científica que abarca aspectos de biología y oceanografía pesquera, ecología marina y variabilidad climática, además participó en diversos eventos del sector pesquero y contribuyó a la formación de alumnos que actualmente son investigadores destacados en la ciencia pesquera. En 2007, en conjunto con otros colegas del mundo, recibió el Premio Nobel de la Paz, al formar parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Trabajó en el INAPESCA como coordinador técnico ejecutivo y jefe del programa Camarón del Pacífico. Colaboró en la certificación de varias pesquerías y en sus últimos años de labor como investigador, participó en el Comité para la Certificación de la Pesquería Nacional de Sardina y Langosta. Posteriormente, ya fuera del Instituto, fundó CISIMAR y luego CIPNOR, instituciones de investigación de gran relevancia en Baja California Sur. De este modo, el INAPESCA continúa generando conocimiento de nuestra zona económica exclusiva al servicio de los mexicanos. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 2022 como el Año de la Pesca y la Acuacultura Artesanales y que el INAPESCA, institución 100% mexicana, celebra su 60 aniversario. Año de la Pesca y la Acuacultura Artesanales